¿En qué estabas pensando, hijo? ¡No tienes por qué estar aquí afuera! Aleke, quédate atrás de mí. Solo son neoyorquinos, son personas groseras y asustadas. ¡Atrás! ¿Dejarán que su cena se vaya? ¿Qué estás haciendo, hijo? Lo único que sé hacer, tranquilo. ¿Hm? ¿Qué es lo que...? ¡Ey! Yo conozco esos pasos. ¿Alex? ¡No hay nadie, señor! ¡No hay nadie! ¡Sí, es Alex! ¡No lo leo podría moverse así! ¡Sí, sí! ¡Sí, sí! ¡Qué belleza! ¡No lo puedo creer! ¿Cómo hace eso? ¡Papá, ¿qué haces? ¡Bailando con mi hijo! ¡Creo! ¡No lo pienses, paciente! ¡Mariposa! ¡Lo estoy sintiendo, lo estoy sintiendo! ¡Lo estoy sintiendo, lo estoy sintiendo! ¡Ja, ja, ja! ¡Wow, wow, wow! ¡No! El amor trasciende todas las diferencias. Hoy estamos aquí reunidos para celebrar ese amor. ¿Se aceptan el uno al otro en las buenas y en las malas? ¡Mejor en las buenas! ¡Sí! ¡Qué hermosa y rara pareja! No va a durar. ¿Puedo besar a la novia, Skipper? ¡No! ¡Música! ¡Flap! ¡Listo! ¡Presión! ¡Listo! ¡Giamantes y oro! ¡Listo! ¡Adiós, recién casados! ¡Bye, bye! ¡Nos extrañaremos! ¡Cuídense! ¡Volveremos después de la luna de miel en Monte Carlo! ¡O cuando se termine el oro! ¡Cuídense! ¡Vuelvan pronto! Oye, no, ma. Que se tomen su tiempo. Nueva York no era ninguna parte. ¿Verdad? Sí, tienes razón. ¿O qué? Bueno, mientras yo esté con ella. Y conocer a estos no me importa el lugar. Tiene la más hermosa sonrisa. El amor no tiene fronteras. Pues, tendrán que soportarnos una temporada. Pa, ¿qué tienes? Creí que si nos quedábamos unos días... ¡Caí, pa! ¡Te engañé! Me engañaste con eso que yo hago. Volteaste las cosas y me engañaste. ¡Qué bien! ¡Te engañé, hijo! El viejo no está tan mal, ¿eh, Martí? ¿Martí? ¿Quién es Martí? Ya, Martí. No conozco a ningún Martí. ¡No me llames Martí! No quieras engañarme. No veo ningún Martí. Aquí no hay ningún Martí. Martí, cuando veo tus ojos de cerca, estoy seguro de que eres tú. ¡Sacude tu cuerpo! ¡Sacude tu cuerpo! ¡Sacude! ¡Sacude! ¡Sacúdelo! ¡Sacúdelo! ¡Sacude tu cuerpo!